El Ayuntamiento de Córdoba considera erróneo acabar con la iluminación artística y ornamental de los conjuntos patrimoniales y de los monumentos desde las 10 de la noche, según estipula el Gobierno en su nuevo paquete de medidas de ahorro energético. Desde el consistorio apuntan que siempre la iluminación juega ese papel de relevancia y de puesta en valor, y que además se puede generar una inseguridad cívica. En principio se va a elevar una consulta al órgano correspondiente y se pedirá una exención por escrito. Esta situación afecta a espacios como la Mezquita Catedral o el Alcázar de los Reyes Cristianos, entre otros. En cuanto al resto de medidas, desde el Gobierno local plantean que la situación térmica de la ciudad es muy diferente a la de otros municipios y eso debería haberse tenido en cuenta, puesto que se registran hasta 20 grados más que en otras localidades. ¡Gracias!